Hoy tenemos este increíble mini drone de nuestros amigos de xiaomi. Vamos a ver cómo viene, qué trae, vamos a ver. ¿Qué es? Un unboxing rápido. ¡Yay! ¡Ya es libre! Y aquí está nuestro mini drone. ¡Wow! Está chiquito, está del tamaño de la palma de mi mano y mis manos son chiquitas. Y aquí están todas las piezas. Así que vamos a armarla. Va la corriente y estas van aquí justamente para evitar que con las aspas se pueda pegar con algo a atorar. Tenemos el cable del cargador, ya nada más lo conectamos a la corriente y hay que descargar la aplicación del drone. Todo es desde el celular, entonces vamos a descargarlo. Y para bajarlo es básicamente lo mismo. Dos ojos, dos o tres bocas. Llega el piso. Y ¡y ¡yo! ¡Muchas! ¡Muchas! y ya de regreso después de ese videito, esa prueba muy rápida tenemos tiempo la vida entera para seguir jugando con este increíble drone está muy padre, para mi es un poco complicado eso de los videojuegos no es lo mío entonces poder moverme hacer y todo, de repente me genera mucho estrés, yo creo que con más práctica tiene algunos detallitos que siempre hay que tener en cuenta, tiene esta parte aquí para que las aspas no se estrellen contra todo, pero aún así hay que tenerles mucho cuidado, entonces siempre hay que fijarse antes de empezar que giren bien las aspas, porque quiere decir que estas bases están bien puestas está ideal para lugares pequeños, para jugar ya vieron, hasta dentro de casas sin mayor complicación teniendo mucho cuidado, obviamente me gusta que al momento que lo vas bajando el solito ya agarra y se baja y se apaga eso está padrísimo tiene las dos opciones para que suba de tu mano o, como vieron, de una superficie mi pulso es malísimo entonces por eso tenía que ser de la superficie porque si no está bien calibrado no sube algo que hay que destacar es que la cámara es direccional frontal que quiere decir que solo va a ver lo que está al frente si queremos o pensamos que va a grabar todo lo que está abajo no va a funcionar entonces tienen que tener muy claro eso como mi primer drone está muy padre es de Xiaomi una marca que está trayendo cosas a muy buen precio muy sencillas y fáciles de usar pero vean, ya tienen el reloj Xiaomi y toda la cosa está lindo algún día les platicaré un poquito más de todo lo que pueden hacer con el reloj de Xiaomi con la pulsera entonces ya los hago amigos vale la pena para que lo vean para que se diviertan tomen fotos tomen videos bastante interesantes y bueno yo soy Luz y nos vemos a la próxima con más de juegos, juguetes y coleccionables muchos besos bye bye chau